¡Gracias! 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 It's overtime, it's overtime. Overtime. Por favor, que tanto quiero, tanto y tanto, que me sirvan una copa en un sermán, que me sirvan de la vez más o de nadie, que me quieren seriamente borracha, que me vieron muy borrachas, orgullosamente diré que es por ti, porque yo que es del valor de no negarlo, gritaré que por favor me estoy votando, y sabrán que por tu beso te perdí, para mí hoy la verdad en el amor no me interesa estar por todo el mundo. Mi dolor y mi tristeza, porque se me hace golpe, yo no voy a levantarme, porque yo no lo quisiera dar, voy a morirme, mi amor. Mi dolor y mi tristeza, porque yo no voy a levantarme, y yo no voy a levantarme, ¡Suscríbete al canal!